La plenaria va a elevar a San Juan hasta Leo y a Dios Nuestro Señor. Ellos del día de hoy emprendieron camino para enfrentar el peligro. Saben lo que pueda pasar en esta tarde noche de Janipeo. La Virgen de Guadalupe me los cobra con su santo manto. Aquí estarán la palomía más joven del estado de Morelos. Son los reyes de la noche de la joyita de Lirón. Son los reyes de la noche de la joyita de la joyita de Lirón. ¡Vuelta! Ahí estamos, damas y caballeros. Que soy como bonito. Que soy como bonito, que soy como bonito, damas y caballeros. Para el Playa Casqui. Allá para el Playa Casqui. Que soy como bonito con el amigo Nicolás Picarrel, Lucio. Ahí está la autoridad. Saludos a todos a la calle de la compañía. Así que ahí está el saludo para él. ¡Dircio! 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 ¡Ándale! Corregimos. ¡Dircio! Y siempre hayos. ¡Viva Elencia! Rindiendo lumbre en las plazas. Filmaciones. Aguilar hoy. Siguiendo en la huella a esa tremenda ganadería. Así que amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar por acá en ese lado. Tenemos la lista. Tenemos ya a los toros. Rayo de Cinelloa. El tremendo Rayo de Cinelloa se va contra Malmoro de Caleras. Venga el aplauso. La dos. El Rey de Reyes juega contra el Lido. Ahora mismo, agárrese. Están calientes. Ahora Cine y Pachas. Vamos a darle luz al gusto. Y es mi compañero, si la movilita se va. ¡Viva! 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 se ríe y se cae una señora ¡Ay, Jesús del Tito, Jesús del Tito! ¡Una Rayo! ¡Es una más! ¡Uni a la patrulla de la pieza del agua! ¡Era para que coma su pelo! ¡Y con la banda! ¡Está concluyendo! ¡Peregrino! ¡Que rompiera su puerta! ¡Llama a la guilave! ¡Acárese bellito! ¡Espectacular! ¡Se llama Luis de Reyes! ¡Lo va a sacar! ¡Jesús bendito! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Llama a la guilátrea! ¡Ayuda a los palitas! ¡Llama a la guilátrea! ¡Llama a la guilátrea! ¡Rápidamente! ¡Paramédicos! ¡Llamo, mis amigos! ¡Ya van los paramédicos! ¡Ya van los paramédicos! ¡Ya se aseguran el toro! Ahora sí va el equipo de Cruz Roja ¡Mexicana! ¡Ya por acá! ¡Llama a la guilátrea! ¡A ver! ¡Venga un aplauso! ¡Bienvenido saludos a todas las bandas que nos acompañan. Ahí viene la jugada. Buena gente. Cruz Roja presente en Jalicó. ¡Fuerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ayuda de gente! ¡ kindo, no sigo ya! ¡Suelco al lado! ¡Fuerta de bien que agarre, sabiduos! ¡Marioti Naropa! ¡Casadito al lado! ¡Casadito! ¡En rato! ¡Con el coche! ¡En rato! ¡Pertado de ir! ¡Suelco a la ir! ¡No me faltes que días arriba! ¡Cuidado, solo! Aunque tiene, nunca cerca, Andrés Darío Polísima, Andrés Darío Polísima, es una, es donde se va a meter, donde aprieta la cerrea, donde aprieta el 2 de abril, Agradece, aprieta el avanzado, pero más, valia jugada, impresionante, en el duelo, hacia el aso, en el respaldo, en la punta, se va a caer frío, se va a caer frío. Agradece, un aplauso así, un aplauso grande, un aplauso a todos ellos, cuando vienen con una balaíra, hay que caerlos. Oiga, lo más se llama la balaíra, ¡Jurrillo! ¡Vente el río! 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 ¡Se agarra el río! ¡Una punta! ¡Vente el río! ¡Vente el río! ¡Vente el río! ¡No puedo ver el pie! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Se llama insupendido y de tu hermosa! ¡Mi amigo el bracha! Y Alan Milbazano, Juan Desludo, Juan Desludo, apaga la lumbre, ¡venga el aplauso! ¡Vente el aplauso! ¡Vente el río! 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 ¡Aquí está! ¡Todo el cuerpo! ¡Viva! ¡Y los que atiendan en su rea! ¡Jubando a su leche! ¡Un día de hoy para que nada se ha cumplido a la tierra! ¡Y los que nos ponen! ¡A los cuartos de dos! ¡A los cuartos de dos! ¡Un día de hoy para que nada se ha cumplido! ¡Esta agua bendita! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Tijeras arriba! ¡Tijeras a una! ¡Tijeras a dos! ¡Tijeras a las tres! ¡Pierro! ¡Pierrazo! ¡Tijeras! ¡Añárase! ¡El chiquero! ¡Al tabal! ¡Se ha tomado! ¡Sinco volando! ¡Se ha llevado el brazo! ¡Se ha llevado la pesada! ¡Aviendo la pesada! ¡Se va a ir! ¡Ya le va arriba! ¡Ya le va a golpear! ¡Tijeras! ¡Mucho torno! ¡Mucha fuerza! ¡Mucha golpe! ¡Se ha llevado el brazo! ¡Se ha llevado la pesada! ¡Ya le va arriba! ¡Y aquí aprienta! ¡Ya le va a aprienta la pesada! ¡Y el tijano supremo serio! ¡Y el tijano es ripando el cuargo! ¡Ay, tijeras! ¡Ay, tijeras! ¡Ay, tijeras! ¡Porta a más Paisano! ¡Pálo a más Paisano! Y en todo se puede, señor Magasac, señor Torazo, arriba del contagio, primero, que es impedido, que es impedido, mi tercero, le diosa para llegar, un papá que está guisada, a respetar. ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor Torazo! 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 Gracias.